¿Quién eres tú y qué haces aquí? Perdón, pensé que no había nadie aquí ¿Qué? Eso te va a costar demasiado, caro ¡Muévete! ¡Lárgate de aquí! ¿Qué carajos se está pasando aquí? Eso mismo quisiera saber yo, ¿quién es este gato? Él es Iván, tu nuevo guardaespaldas ¿Qué? Mamá, yo no necesito que ningún imbécil me esté cuidando Por favor, Jesús, deja de ser un grosero Oye, tú, yo no soy ningún imbécil Para tu información, yo soy altamente capacitado para este puesto Iván, ¿me puedes esperar afuera? Necesito hablar a solas con mi hijo Te veo afuera Y no se te ocurra Obligarlo a que renuncie Como lo has hecho con todos los demás ¿Te queda claro? Déjame en paz, mamá Eso sí es, tengo que ir a Italia, a Florencia Sí, es que tengo que cambiar un pantalón que me dé un talla grande ¿Puedes creerlo? Y voy a aprovechar también para comprar el traje de la boda de Sophie Oye, espérame, sí, es que me está haciendo enojar el gato de mi guardaespaldas Sale pues, adiós, allá nos vemos, bye Oye, ¿qué te pasa, estúpido? Cuando yo te hable, tú tienes que agarrar la bolsa, ¿sí? ¿Me escuchaste? Tienes que obedecerme Disculpe, pero la señora Patty me contrató para cuidarlo, no para ser su esclavo Mira, risitos de oro Yo soy tu jefe Y tienes que hacer lo que yo te diga No tiene por qué tratarme así Soy una persona y merezco respeto Mira, yo hago lo que se me dé la gana Ahora sí, usted se lo ganó, ¿eh? ¿Qué te pasa, imbécil? Yo no soy ningún desviado Voy a ir directamente con mi mamá para que te corra Mamá Mamá Mamá, qué bueno que te veo Quiero que corras inmediatamente al imbécil de mi guardaespaldas ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber cuál es la razón? ¿Cuál? Me besó, mamá ¿Qué? Lo siento mucho, señora Patty Y de verdad, le agradezco haberme dado este trabajo Pero, honestamente, no puedo seguir trabajando para su hijo Iván Tú sabes perfectamente que tu mamá era una de mis mejores amigas Y antes de fallecer le prometí que iba a velar por ti Así que no No te voy a dejar que te vayas de aquí Pero, mamá A ver, espera A ver, yo no necesito que nadie me cuide Ni él ni nadie Por favor, hijo No sabes ni siquiera lo que estás diciendo ¿Está bien? Ahora David cuidará de ti Y Iván lo hará conmigo ¿Ok? Bueno Prefiero mil veces a este gato que a este muerde almohadas Jesús, por favor ¿Por qué dices esas cosas? ¡Compórtate! Por cierto David Quiero presentarte a Iván Es tu compañero Mucho gusto, Iván Mucho gusto Bueno, ya, ¿no? Póngase a trabajar Que no se les paga para que estén saludando Un par de gatos Jesús Oh, Dios mío Les pido una disculpa a los dos Para el comportamiento de mi hijo Parece un chico difícil Pero en realidad Tiene muy buen corazón Con permiso Oye, Iván ¿Y tienes pareja? No Estoy soltero ¡Qué buena noticia! Perdón Oye ¿Qué te parece si después de nuestro turno vamos por unas chelas? Conozco un lugar muy padre cerca de aquí Sí, claro Estaría súper bien Sí No sé qué me pasa ¿Por qué estoy sintiéndoselos por Iván? No, no, no Eso no puede ser A mí no me A mí no me gustan los hombres Oye Y vas a ver que nos lo vamos a pasar súper bien Incluso Tal vez hasta Podamos ser más que amigos ¿No? Eso no va a poder pasar, David ¿Tigo por qué? Porque Iván está conmigo ¿Qué? Pero usted tiene novia ¿Y eso a ti qué te importa? Y tú muévete Acompáñame Es que conmigo me han dado Disculpe, señor ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué le dijo David que usted y yo estábamos juntos y después me besó? Ay, por favor, Iván Solamente lo hice por diversión No es para tanto Pues no creo que haya estado nada bien que le haya dicho eso Después de cómo me trató el otro día A ver, a ver, a ver, a ver, espera ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Mejor conduce y muévete Que ahí voy tarde Bájate, bájate Tranquilos Dame las llaves Sí Vamos Oye Vámonos Iván Iván, ¿estás bien? Iván Iván, por favor, despierta, Iván 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 ¿Acaso estoy en el cielo? ¿Por qué veo un ángel? Qué bueno que estés bien Muchas gracias por salvarme la vida No, no hay de que Este es mi trabajo Además Estoy bien Trae el chaleco No, 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 no te muevas Déjame llamar a la ambulancia Despacio Despacio Oye, Iván Eso que hiciste por mí fue muy valiente Y quisiera darte una recompensa ¿Y de qué trata? Por Dios, Iván ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, David Pero no pasa nada Solo fueron unas cuantas heridas Por cierto Lo de la chela Tendrá que ser para otro día No, no, no te preocupes Ahora lo importante es que te recuperes ¿Necesitas ayuda? No No necesita nada de ti Yo me haré cargo de él Así que Haz lo que tengas que hacer Y lárgate de aquí Ay, mi amor ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Damara ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, amor Pues tu mamá me dijo Que había pasado un accidente Y viene corriendo Ay, sí, mi amor Pero gracias a Dios No pasó a mayores Iván De verdad Muchísimas gracias Por haber salvado La vida de mi hijo Mamá, Iván Fue muy valiente Sí Lo sé Bueno ¿Ahora qué les parece Si dejamos que Iván Se vaya a descansar? Iván ¿Quieres que te lleve a tu cuarto? No, señor David me va a ayudar con eso Usted Tiene que atender a su novia Con permiso Con cuidado Va Con permiso Ay, amor Qué bueno que estás bien Sí, mi vida Qué bueno que estás bien De verdad Es que me preocupé No, no, no Pero mira Te traje un té ¿Necesitas algo más? No Muchas gracias, David En verdad Has sido muy atento conmigo Iván Hay algo Que quiero confesarte Desde que te conocí No dejo de pensar en ti Me gustas mucho Y Quiero saber Si hay la oportunidad De Conocernos un poco más David Aprecio mucho tu honestidad Pero tienes que saber algo Y Es que mi corazón Le pertenece a Ay, amor Cómo me encanta A ver Damara, por favor Ahorita no quiero Ándale Llevamos mucho sin vernos A ver Damara, por favor Entiende Ay, bueno ¿Y a ti qué te pasa? ¿Ya no te gustó? ¿Por qué dices eso? Porque llevamos tres meses de novio Si ni siquiera me tocas Apenas si me besas Jesús ¿Qué pasa? Damara No he sido completamente honesto contigo Ni conmigo mismo Hace unos días me di cuenta Que estoy enamorado De alguien más ¿Y de quién? Mi corazón Le pertenece a Señor Jesús ¿Qué lo trae por aquí? ¿Qué? No me digas, señor Dime Salmante Jesús Y vengo aquí porque Quiero hablarte Algo muy importante Ok, Jesús ¿Qué pasa? Iván Estoy enamorado de ti ¿Qué? Pero tú tienes novia Y pensé que no te gustaban los hombres Yo también quería lo mismo Pero Me estaba engañando Por eso estuve con Damara Pero la verdad es que Nunca tuvimos intimidad Y después Todo se empezó a aclarar Cuando tú me robaste ese beso Pero al verte con David Me dieron mucho celos Y me di cuenta Que quería estar contigo Jesús No sabes la alegría Que me da escuchar eso Porque Yo también estoy enamorado de ti ¿Pero qué está pasando aquí? Mamá Quiero decirte algo Iván y yo estamos enamorados ¿Qué? Ay, no, hijo Eso no puede ser Tú estás con Damara Además Tú no eres gay ¿O sí? Sí, mamá Y por eso quiero estar junto con Iván Pero ¿Pero cómo? ¿Si? ¿Y si Damara? ¿Ella sabe de esto? Ay, no Pobre chica Sí lo sé, Pati Y no te preocupes por mí Yo ya sospechaba Que Jesús no se sentía atraído Por las mujeres Y mira Mis sospechas eran ciertas ¿Y estás de acuerdo con esto? Porque Jesús te estuvo mintiendo Todo este tiempo ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Lo dices por mí o por ti? Porque yo creo que las dos Deberíamos dejar Que Jesús esté con Quien sea feliz Y si no es conmigo Lo entiendo Los dos merecemos estar Con las personas Con las que de verdad amamos Muchas gracias, Damara Por comprenderme Y en serio Me deseo que seas muy feliz Tú también Hijo Quiero que sepas que Que yo te acepto Solo que Quiero que me des un poco de tiempo Para asimilarlo Pero Tómate el tiempo que sea necesario Está bien Y muchas gracias por amarme Tal y como eres, mi cielo Te amo, hijo Desde ahora Ya no tendré miedo De mostrarme tal y como soy Y de expresar mi amor por Iván Al final de cuentas Es amor Y todos Todos merecemos ser correspondidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video